Amarte así fue lo mejor que me pasó poder sentir Mi vida empezó de nuevo cuando te conocí Nada del mundo me importó que estaré así Y vi una luz en mi camino y mi destino Me di cuenta que era para estar junto a ti Es como estar con un ángel que me abraza con sus alas Y le temí a Dios por haberle robado una estrella Es como estar con un ángel que me abraza con sus alas Es tu sensualidad que me derrite cuando entró en tu cuerpo Amarte así fue lo mejor que me pasó